En otros temas Mitsubishi ha decidido volver a utilizar la denominación Lancer Sin embargo el icono deportivo que marcó una era en la compañía nipona no regresará a la vida Ya que el nombre Mitsubishi Lancer será usado en un subcompacto con el que la marca quiere rivalizar Recordemos que la próxima generación del Mitsubishi ASX será replanteada de manera importante Tras la reciente llegada de los concesionarios del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross El próximo ASX será más pequeño y tendrá un enfoque más específico para poder diferenciar ambos modelos Y evitar que puedan canibalizarse las ventas Sin embargo y a pesar del poco espacio que habrá entre ambos modelos En Mitsubishi están decididos a lanzar una opción intermedia Un Mitsubishi Lancer reconvertido en un azul Si quieres enterarte de más noticias como esta Lo único que tienes que hacer es suscribirte Y ya